El profesor Hiroshi Shiguro puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Faltar a la escuela para disfrutar un día en el parque. Y al mismo tiempo dirigir un seminario en la Universidad Osaka. Eso se debe a que el profesor Ishiguro creó Geminoid, su androide doble. Este no es un androide estándar. Geminoid significa mellizo. Y la definición de un Geminoide es androide de una persona existente operado por un ordenador. Geminoid es idéntico a Ishiguro, hasta en el más pequeño detalle. Para conseguir su apariencia verosímil, Ishiguro hizo un molde de silicona de su cuerpo y usó cabello humano. ¿Cuál fue su propósito al recrearse a sí mismo? Estoy desarrollando este tipo de robots para entender qué es un ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!